Música Hola, soy Gloriana Villalobos y les quiero un consejo, hagamos deporte cualquier deporte que a ustedes les guste pero especialmente el fútbol el día de hoy les quiero dar un consejo de como hacer series Paso 1 el pie tiene que ir un poco ondulado de esta manera para que la bola se devuelva entonces primero lo podemos dejar picar y empezamos a patear 1, la dejamos picar 1, la dejamos picar 1, para empezar a agarrar el toque a la bola algo muy importante también para las series es saber levantar la bola entonces se puede hacer de esta manera primero jalamos la bola para donde uno haciendo este movimiento cuando la bola ya viene para acá uno mete el pie debajo de la bola tipo así y ya cuando uno siente la bola que está encima del pie uno levanta el pie y ya puede empezar a hacer series paso 2 ok, el paso 2 es ya no dejando que la bola pique entonces juntando las, digamos, las patadas una tras otra entonces será algo como así primero se puede, digamos, tratar de tirar la bola un poco alto para que dé tiempo el movimiento entonces empieza con un, tirándola alto y así se va controlando el movimiento paso 3 que mientras uno está haciendo series se puede incluir el muslo la pierna izquierda, la pierna derecha entonces hazlo como así se incluye el muslo el otro muslo se vuelve a bajar se vuelve a incluir el muslo esto es algo de mucha práctica entonces si no les sale al principio no se estresen que con la práctica les va a salir que se vuelve a salir el muslo